bienvenidos a un nuevo vídeo sobre cómo viajar por el mundo o consejos para viajar por el mundo hoy os traemos tailandia un gran destino destino para todos quizá el país más sencillo para viajar el sudeste asiático cosas que queréis saber lo que debéis saber antes de viajar a tailandia quizás sea vuestra primera aventura asiática porque es un país que suele ser bautismo de mochileros por decirlo de alguna manera bueno por ejemplo que no hace falta visado te lo haces cuando llegas si es un visado que te permite estar en el país durante 30 días en el caso de que vayas como turista en la nacionalidad española luego tema idioma encontramos fue bastante sencillo comunicarse en inglés luego si sabes tailandés enhorabuena es muy complicado enhorabuena verdad porque es que es muy muy complicado mira que normalmente decimos que es bueno aprenderse unas palabras para pues para dar las gracias o para pedir ayuda cuando llegas a un sitio pero en este caso no fue imposible si es que ni hola imposible que más tenéis que saber tema dinero es un país bastante económico comparado con cualquier país europeo no es el más económico de asia pero si no eres de lujos por 20-25 euros por persona pasa tranquilamente el día la manera que se te dice allí es el VAT el cambio estaba en aquel entonces y creo que no ha cambiado mucho un euro eran 34 VAT y que más que más así consejos vacunas vacunas como en el resto de este asiático no hay ninguna obligatoria bueno quizá un poquito pero obligatoria no para el tema de la malaria y sobre el país que más podemos decir un país muy seguro nosotros nos encontramos muy cómodos el transporte casi siempre vais a utilizar el autobús dentro de la ciudad quizá el típico rizzo en el metro en van Gogh que es una ciudad ultramoderna con lo cual una gran una ciudad muy cosmopolita y el barco porque seguramente vais a ir alguna visita ahora se hablamos de ello podemos dividirlo vaya en tres zonas podemos dividir entre el norte que es la parte de la montañosa el centro que sobre todo es Van Gogh y alrededores y la parte sur que ya es el tema playas y islas paradisíacas y moverse por allí pues lo que hablábamos de embarco algo que tenéis que saber a la hora de viajar allí es que durante la época de verano nuestra que es la suya también suele ser la época de lluvias no quiero decir que esté todo el día lloviendo ni mucho menos pero tenéis más probabilidades de que llueva cada día aunque sea un ratito y cada tiempo peor peor tampoco estamos hablando de cero grados o cinco bajo cero de hecho nosotros fuimos en agosto y creo que no nos llovió estamos hablando de 19 20 grados lo que pasa es que un par de horas al día llueve es incómodo sí pero no es un gran inconveniente o problema para para el ataque vale pues nos centramos un poco las zonas a ver recordamos el norte nos damos el norte ciudad estrella del norte es chiang mai y luego tiene el centro complejo arquitectónico restos arqueológicos de su cota y luego también tenemos chan rai que es otro gran ciudad de norte y pata y los pantallas de la comida país 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 que es un sitio también muy conocido y para esta distancia larga así que a lo mejor pues quizás si no queréis estar mucho tiempo de camino el avión hay aeropuertos poco más o menos pequeños en chanmai había uno evidentemente y luego para su también encontraréis aeropuertos chanmai la perla del mochilero es un sitio donde hay muchas cosas que hacer hay un ambientillo así muy esa es la característica principal de chanmai el ambiente que hay y la cantidad de actividades que puedes hacer nosotros hicimos un curso de cocina por ejemplo estuvo super guay y luego hay muchos templos también que visitar mercados puedes hacer masajes por nada super económico tratamientos de belleza aprovechar porque esfoliaros esfoliaros mucho está muy bien en chanmai es para estar relajado incluso también se pueden hacer excursiones de senderismo a zonas más montañosas en las que podréis convivir con otra la cultura más local y más etnia de lo que está y bueno también pues lo que hablábamos un poco su cota y totalmente espectacular también es un conjunto de templos que claro no son muy conocidos conocen más pues me acordaron conocemos de sobra y aquello al final no deja de ser muy parecido porque es como más pequeño sí pero bueno muy espectacular también sí sí me dejó totalmente flipando allí bueno también es el primero que vimos creo de este tipo y nos impresionó mucho pero realmente es que bueno es muy bonito si pasáis que luego os dejaremos enlaces al blog veréis fotos y os va a encantar lo recomendamos y xiangrai tiene lo que se conoce como el templo blanco que es más moderno pero es una belleza en cuanto a arquitectura y pai pues lo que tienes también este ambiente mochilero más bohemio más de gente que está viajando por un largo tiempo y se lo toma el sitio como de descanso de un viaje también en la montaña lo cual es difícil de acceder este es autobús o van y muchas curvas recuerdo sí luego está el centro bueno destacar a la capital evidentemente el sitio pues donde pues van goke es un espectáculo si es que van goke es un destino al sí solo es decir comida de la callejera incluso a nosotros nos sirvió para cambiar nuestra nuestra ropa porque llevamos unos cuantos meses y ya la ropa necesitaba un cambio allí hay unos super grandes almacenes en los que regateas es baratísimo comprar textil con el perfil y cualquier otro indicado no vas a encontrar o si no vas a encontrar ropa de calidad porque no porque lo que se vende son pues si van a granel digamos como llamar ropa granel ropa muy barata de calidad normal media y ya está y lo que si sabe lo que es si sabe lo que busca si es eso ningún problema que mala ciudad bueno no sólo recorrimos la que recorrimos bastante la ciudad porque estuvimos hace un tiempo allí palacio real me parece que lo visitéis por la arquitectura y luego pues otros templos que encontráis por la ciudad eso es muy fácil o sea en dos o tres días podéis dedicar a visitar y no se acaba el buda gigante guatpo temple que es el buda reclinado y luego otros un monte no recuerdo ahora el nombre la verdad perdón pero era un monte no sé dónde dice que había un templo arriba con un gong y todo es que era algo de golden golden temple golden temple exacto que es bastante subida pero con las escaleras y tal pero las vistas además que tiene al final son muy chulas de van gogh y está relativamente cerca de toda esta zona de de templos a visitar hay que decirlo porque creo que fue el primer sitio de oímos 7-eleven se va a salvar la vida si porque trago por ahí bueno malasia normal ha sido no nos estiraba mucho uno no lo conocimos 7-eleven recordar cuando estéis allí acordar nosotros cuando veis un 7-eleven y por favor hacernos un favor probar el café en lata el highlight de toda tailandia y toda asia descubrimiento bueno y entonces luego está la parte sur la parte de playa de ocio marítimo que también se hace mucho curso de submarinismo que no lo hemos hecho pero parece que es hiper barato y nada allí que vamos a decir para escoger y escoger diferentes zonas donde está puket está rey la y bits que es lo que escogimos nosotros y está cotado entre estas zonas luego ya pues depende del momento de los precios y de vuestros intereses lo que se interese más uno que otro por ejemplo a nosotros el buceo no nos interesaba y contado parece que es un sitio para ir si te interesa el buceo pues ya sabes nosotros nos interesaba lo que éramos playa y luego ver un poco las formaciones rancosas que nos gustan mucho las cársticas que en esa zona pues hay mucho y luego pues hicimos una excursión a las islas piti que son un paraíso que mucha gente sí es cierto pero son espectáculos siempre hay mucha gente porque es bonito que hay muchas fórmulas sí sí lo que no quieres es encontrar gente hay muchas fórmulas para visitarlo que puedes evitar los tus vale entonces vas a otras épocas con un pescador local o lo que sea y puedes verlo pero eso quiere decir que no puedas o que no vayas a ir a fifi porque realmente merece la pena que vayas o como nos pasó a nosotros cuando estuvimos en rai lai que haya mucha gente durante el día pero cuando los cruceros se iban nosotros que estábamos ahí alojados pues íbamos a la playa estábamos bastante prácticamente solo porque los atardeceres los recuerdo súper bonitos y además con gente local no con si que hay turistas pero hay más locales que turistas y no sé qué más destino de tailandia es un destino siempre recomendable sobre todo para como hemos dicho para iniciar vuestra etapa asiática también es un país muy grande os hemos hablado de los puntos más turísticos porque fueron los que nosotros visitamos pero tenemos pendiente volver a este país porque nos enamoró de verdad la gente también encontramos espectacular nada de siempre hay la gente que intenta un poco sacar del dinero sobre todo en las ciudades grandes pero nosotros no encontramos esto o nos vieron cara de pobres seguramente pero bueno en bangkok en resumidas cuentas muy cosmopolita y donde encontráis de todo un lugar para poder poner vuestra base y saber dónde queréis moveros y luego norte y su montaña y pues hasta aquí este vídeo de de sobre tailandia ya sabéis como siempre agradecemos que os suscribáis que le deis al like que es cualquier duda o comentario servir los comentarios podéis entrar en nuestro blog investigar un poquito más en los enlaces que os dejaremos en la descripción del vídeo podéis escribirnos al email si tenéis más dudas y preguntas todo para ayudaros para que sea una experiencia increíble viajar a tailandia que sí muy turístico pero mucho